A continuación los invitamos a conocer la actualización más reciente del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Comencemos por el Caribe colombiano, donde se estima cielo ligeramente nublado, bajo predominio de tiempo seco e intervalos prolongados de sol. En las islas de San Andrés y Providencia se estima cielo parcialmente nublado, no se descartan algunas lluviznes intermitentes. Cielo nublado con probabilidad de lluvias moderadas, especialmente en el centro del Chocó, lluvias de menor intensidad en el resto del Pacífico colombiano. Se prevé cielo parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Santander y en amplias zonas del eje cafetero. En el Meta y Arauca se prevé cielo despejado con predominio de tiempo seco, aunque no se descartan algunas lluviznes esporádicas. En el Amazonas se estima cielo mayormente nublado con algunas lluvias al sur de Guainía, oriente de Caquetá y Baupés. No se descartan lloviznas en el occidente de Putumayo y sur del Guaviario. En la capital del país se prevé cielo parcialmente nublado con bajo predominio de tiempo seco durante la mañana. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta naranja por probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Chocolatal, Abaquía, Catripe y sus alrededores. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en la cobertura vegetal en Boyacá, Cesar y La Guajira. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Antioquia y Norte de Santander. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias! ¡Gracias!